si tú como yo quieres comprarte una moto pero no tienes idea de cuánto cuesta esta misma no te preocupes aquí te voy a dar la solución aquí te voy a mostrar cuánto vale una moto sus papeles sus impuestos y todo eso y también cuánto cuesta la licencia de conducir y todos los trámites que debes realizar entonces ya sabes no te preocupes simplemente quédate en este vídeo mira lo que va a pasar lo que voy a decir y además no estaría mal que si te gusta suscríbete dale like coméntame si de pronto te gustó el vídeo si falta algún detalle si tienes alguna pregunta no te preocupes coméntame y te daré la solución que para eso están los comentarios vale aquí tengo dos explicaciones de las mismas empresas tengo la es la licencia y aquí tengo en la concesionaria pues en este caso es de auteco y esta es una que está por mi casa y le voy a decir los precios que más o menos está rondando cada cosa vale listo listo no me problema bueno para empezar quiero decirle que si yo tengo unas ganas de comprarme una moto por eso estoy haciendo estas vueltas tengo estas dudas y les voy a resolver estas dudas que yo tuve que no encontré en otro lado creo que lo primero que debemos tener nosotros la licencia entonces vamos primero por la licencia es para una licencia a dos para poder manejar cualquier tipo de moto de cualquier tipo de cilindrage para empezar el valor de la licencia de pero resumiendo todo lo que va a traer el curso va a dar un total de 712 mil pesos nosotros tenemos que pagar un certificado médico aquí nosotros no van a hacer una prueba de lo que es la audición la vista nuestra manera de responder y todo eso a lo que es en la calle entonces este certificado y estas pruebas van en total de 160 mil pesos si van sumando y además la impresión de la licencia si imprimir la licencia que tú no lo vas a imprimir desde tu casa claramente pues de forma legal va a costarte esa cantidad de dinero que sería unos 77 mil 400 y eso que monto daría en total daría 939 mil 577 pesos y bueno como yo pues si usted lo van a hacer como yo que primero van a pagar una parte y después van a pagar la otra simplemente te van a cobrar 10 mil pesos más en mi caso en el que está por mi casa vale quiero decirles algo no simplemente llegar al lugar de la licencia de conducir y ya no solamente eso tienes que hacer las siguientes vueltas tienes que ir a los datos de la no se escribe así pero así me lo dijeron y pues así lo escribí tienes que ir donde la rom para poder actualizar tus datos en mi caso en mi caso es actualizarlo porque tengo licencia de conducir de carro pero lo saque cuando era menor de edad y ahora tengo 19 años y medio de edad y ahora tengo que actualizar mis datos y en este caso sería registrarte en la rom si no está registrado si tienes los datos vencidos como yo pues actualizarlos es un valor aproximadamente de 15 mil pesos yo puse 20 mil porque pues dijeron que como es año nuevo pues es un año nuevo pues los precios también cambian y no me dieron un precio exacto también tenemos que hacer un examen médico no es simplemente certificación médica sino que hacer un examen médico que realmente simplemente te van a hacer unas pruebas que no es tan complicado se estiman porque aún no he ido y al final tenemos que ser la validación biométrica que en mi caso está en crespo no te voy a decir direcciones ni nada de eso eso lo tienes que hablar con tu lugar de como se llama esto donde vayan a sacar la licencia claramente yo te van a dar los lugares tú vas para allá pero ya estoy aclarando en todo esto va a ser un total de 15 horas de teoría y 20 horas de práctica o sea en la moto rum rum y pues esas las prácticas y al finalizar la pues y no sabían pues primero damos las teorías y después de terminar la teoría nos van a hacer un examen de todo lo que hemos dado en esta misma clase y después que terminemos esas clases pues de ese examen ya podemos ir a la parte práctica donde es manejar la moto bueno aquí le tengo una certificación de auto pues auteco pues si no me están patrocinando este vídeo claramente simplemente fui aquí porque era el lugar más cercano que yo tenía pero realmente la moto que les voy a decir aquí no es la moto que yo me voy a comprar realmente ustedes pueden ir a la página y ver los precios de la moto proyecto voy a decir cuánto debe sumar en mi caso pues aquí le borré aquí le borré los los datos de mi asesor pues como se llama abierta pues su nombre completo teléfono tras final o pues lo quité porque no creo que sea tan necesario no y arriba están los mios entonces bueno en mi caso aquí le puede mostrar el vehículo va a ser una motocicleta baja a pulsar ns 125 así mi idea es comprarme un cilindraje de 125 usted preguntarán por qué tan bajo pues la verdad soy una persona estudiante tengo 19 años no me puedo dar el lujo de pagar muchos impuestos y que además también tengo que pagar anualmente lo que es el mantenimiento de la moto que es que en la tecnomecánica que eso costará sus 100 mil pesos más 120 170 estoy muy seguro de esto no me dijeron un precio exacto y también el seguro de la misma que es el swap y además un seguro de robo pues claramente pues en moto nueva tengo miedo que me la robe no voy a pagar seguro de moto por si las dudas seguro de robo bueno como podemos ver aquí la moto vale 4 millones 900 mil pesos y las y el precio de las vueltas de tránsito vale casi 800 mil pesos o sea queda un total de 5 millones 664 mil pesos cuáles son estas vueltas de tránsito bueno para empezar te deben sacar una placa tú pagas esta placa dependiendo el lugar donde la vayas a pagar de donde la vayas a sacar pues ahí donde tú vas a pagar los las vueltas los tránsitos si te llegan a poner una multa y además que también dependiendo el lugar el precio de la placa va a cambiar en mi caso que yo vivo en cartagena es un lugar turístico y todo eso pues la placa normalmente va a estar al doble el precio que normalmente debería estar por lo que acabo de decir es un lugar turístico y pues hay mucha demanda y puesto en mi caso yo no lo voy a sacar aquí en cartagena si no quiero sacar que aquí al lado que es turbaco y pues me gustaría 90 mil pesos en vez de ser 180 mil pesos y también que otra vuelta hay que hacer hay que pagar el swap que son 500 mil pesos aproximadamente y su tecnomecánica y prácticamente ya sería todas las vueltas que hay que hacer estas vueltas de precio de tránsito esto realmente lo hace la concesionaria concesionaria en mi caso es auteco en el caso de esta moto porque realmente voy a comprarme otra que la serie 4 125 y muy bonita la verdad me encantó y eso quiero decirle esto siempre tienen que preguntar a la concesionaria sobre su moto de pronto van a pensar que ustedes ya saben pero realmente si es tan como yo es que usted no sabe nada aquí les aquí me dieron las siguientes recomendaciones cada 2500 kilómetros hay que hacer un cambio de aceite me recomendaron el aceite móvil súper cuatro tiempos que era muy bueno que no sé qué vaina es buena para la moto que es muy buena que no es muy cara y todas esas vainas hay que hacer una revisión técnicas va a ser de 5000 kilómetros cada vez que vamos a hacer esas revisiones técnicas ya que usted está sacando una moto nueva o sea en mi caso la concesionaria es auteco en mi caso cada cinco mil kilómetros tengo que revisarlo y las tres primeras revisiones van a ser gratis la moto va a tener garantía claramente como es nueva pues va a tener su garantía si de pronto tiene algún efecto de fábrica en un caso en una moto pues según es auteco me van a dar a mí un año de garantía o sea 12 meses de garantía o hasta que llegue 20 mil kilómetros lo que pase primero esas son las primeras dudas que yo tuve y realmente tuve otras tipo te dan casco la respuesta es no no te dan casco entonces tú tienes que ir a comprar un casco por aparte ya te puede estar valiendo unos 70 mil pesos 140 300 mil pesos hay una cantidad de cascos que tú quieras comprar de todos los presupuestos te recomiendo que sea un casco certificado porque después van a empezar estás empezando a conducir una moto puedes tener a llegar un accidente y tú no vas a querer estar desprotegido quieres tener la mejor protección del mundo y bueno en total cuánto sería la suma total de esta de estos gastos para la moto que sería la licencia de conducir y lo que es la moto misma bueno el gasto total para esta moto teniendo pues esta misma moto con este mismo precio con lo que son sus papeles sus vueltas y todo eso y lo que es este mismo lugar donde te van a dar las pruebas de conducir la licencia y todo esto porque también puede llegar a varios es para mí teniendo esta moto que le estoy diciendo esta motocicleta bajar pulsar en ese 125 si de pronto tú no quieres esta moto sino que tú quieres una de mayor cilindraje o quieres el mismo cilindraje pero de otra moto es muy fácil simplemente debes entrar a google buscar la moto que buscas que pues claramente buscar que sea en tu país en tu ciudad no sé y en la misma página web de su concesionaria va a salir el precio sin papeles o sea que si te sale el precio sin papel esto simplemente va a tener que sumar estos 765 mil pesos pero bueno ya teniendo este vehículo esta moto en preciso que vale vale esta cantidad de dinero y también hay que pagar esta cantidad de dinero no total de esto cuánto daría la suma de estas dos cuentas sería 6 millones 600 mil pesos vale aproximadamente debes ahorrar esa cantidad de dinero dependiendo del vehículo que tú quieras porque hay vehículos más caros y vehículos más baratos entonces espero que este vídeo te haya gustado que te haya funcionado y que bueno realmente me regales un like y que te suscribas al canal que no estaría nada mal entonces si tienes alguna duda pues coméntame y si puedo responderla te respondo si no te doy tu corazón y esperemos que otra persona te conteste aunque realmente voy a intentar informarme para poder contestar entonces esto sería todo por hoy hasta la próxima chao